Y después de todo lo que nos venís contando, Drago, ¿cómo sigue el aprendizaje en la medicina china, en las artes marciales, en todos los aspectos? Sí, bueno, esto marca un término de una etapa y de ahora en adelante pretendo continuar en China, a pesar de no estar en una universidad, haciendo varias cosas. Por un lado, siguiendo a los maestros que he estado siguiendo hasta ahora, y por otra parte también estar escribiendo libros, que ya tengo por lo menos tres libros esperando que termine la tesis para poder empezar a escribirlos. Y paralelamente también seguir desarrollando el arte marcial, a pesar de que muy probablemente deje esta ciudad, me vaya para otra parte. Y así que gran parte de ese desarrollo del arte marcial va a depender de mí mismo, digamos. Aunque yo sé que por lo menos una vez al año voy a venir a ver a mi maestro para que él me dé algunas tareas y poder irlas desarrollando. Gracias por ver el video. Y algo que no comentamos pero valdría la pena mencionar Es que no debe haber sido fácil sobrevivir acá en China Si bien el primer año fue una beca, como decías Seguramente no fue fácil sobrevivir todo este tiempo y mantenerte Sí, efectivamente Bueno, el primer año tuve una beca que tampoco era mucho dinero Así que también fue un poco pesado el primer año Eran, bueno, para la gente que me ve de Chile eran algo así como 170.000 pesos Que son algo así como 200 dólares, más o menos O sea, me alcanzaba justo para comer y tal vez de repente comprarme un poco de ropa Y eso no para cosas que fueran eventuales o cosas imprevistas No para eso Ni para comprar tiques de avión ni ese tipo de cosas Y ya a partir del segundo año Gracias a la ayuda de la Escuela Latinoamericana de Medicina China Que estuve trabajando en el aula virtual O sea, a través de internet durante varios años con ellos Y eso también fue también una gran ayuda Fue una gran ayuda Pero yo creo que la etapa más compleja acá fue cuando Bueno, yo, nosotros, yo tengo familia ahora Ya me reproduje, ya crecimos Bueno, una vez que mi esposa estaba embarazada Nos fuimos a Chile Y mi hija nació en Chile Mi hija en este momento tiene cuatro años O va a cumplir cuatro Y estando en Chile estuvimos como diez meses Y tomar la decisión de venir a China a hacer este máster Fue un salto al vacío Porque me venía con una hija Mi esposa tampoco estaba trabajando Y yo tampoco tenía visa de trabajo, no tenía nada O sea, no había nada que hacer acá O sea, y tenía que, por mucho que viniera a estudiar acá Tenía que pagar la universidad también Y el costo total de la carrera son 17 mil dólares O sea, no es tan poco O tres, perdón, 13 mil dólares Estoy exagerando Y así que cuando llegué acá a Guangzhou nuevamente Tuve que ponerme creativo Y eso significó que Empezar a buscar nuevas alternativas para poder Para poder subsistir Así que, en gran parte La red de medicina china XinLin Que nació de esa necesidad Así que la gente que ha disfrutado de los cursos de la red de medicina XinLin Puede estarle agradecida a mi hija Porque, de lo contrario Esa red de difusión de medicina china A través de internet no hubiera nacido Lo más probable Bueno, y estamos todos muy agradecidos, la verdad Y ahora que lo mencionas ¿Por qué se llama Red XinLin? ¿Cuál es el origen del nombre? ¿A qué se debe? ¿Por qué se llama XinLin? Bueno, hay un cuento Acerca de un doctor Muy famoso De la antigüedad Que atendía A personas gratuitamente En realidad no era Sí, era gratis Pero se pagaba Había una forma de pago Que era cuando la persona se mejoraba Entonces, si la persona se mejoraba Y era una enfermedad pequeña Tenía que poner Dar un almendro Y plantar un almendro En el patio del doctor O sea, en la finca No sé, en el lugar donde En la parcela del doctor Y si la enfermedad era No era Era un poco más seria Tenía que poner dos almendros Y si era bastante seria Tenía que poner tres almendros Si lo curaba De ese tipo de enfermedades Entonces, este doctor Este médico De la antigüedad Al tiempo Tuvo un bosque De almendros Tremendo Y de hecho Sinling significa Bosque de almendros Y bueno Y durante Después de mucho tiempo Después que él Tuvo toda esa cantidad De almendros Él después Con esa misma Con esos mismos Almendros Alimentaba A mucha gente Que tenía hambre Entonces Ni siquiera Esos almendros Eran para él Sino que también Ayudaban Él ayudaba a gente Que no tenía Con eso Entonces un poco Rescatando el espíritu De esa historia Era que Porque me gustó mucho Me encantó mucho Esa alegoría Así que por eso Usé Sinling Cada curso Que entrego Es resultado de Ya llevo diez años acá Y ya con el solo hecho De poder usar el idioma Para poder estudiar esto Ya es mucho trabajo Y por lo tanto Tener acceso A esta información Es algo muy valioso Gente que a lo mejor Por primera vez Llega a un curso De la Red Sinling Y dice Wow Que bien La acupuntura Es instantánea Funciona Se les quitan Los dolores inmediatos Es increíble La acupuntura Pero La verdad es que La acupuntura No necesariamente es así La verdad que yo Estuve mucho tiempo Muchos años Para poder alcanzar Ese nivel de resultados Y Y la verdad que Por eso los digo Que ojalá Puedan valorar eso Valorar ese Este conocimiento Que la verdad que Ha tomado bastante tiempo ¿Cuál fue tu primer curso En la Red Sinling? Bueno El primer curso fue Me acuerdo que había Un curso de Ching Nao Kaixiao Que es un curso De la técnica Para Para Tratar Secuelas de accidentes Vascular cerebrales Que se usan En la Universidad de Tianjin Era algo que había estudiado Dos años Creo que Debo haber tenido Más de 20 alumnos Muy poquitos Bueno de hecho Tengo todavía Algunos alumnos De esa fecha Todavía se mantienen Y esto fue Casi Hace 3 años atrás Casi Tal vez 4 Mi hija tiene 4 Así que Bueno hasta ahora Que ya hemos tenido Hasta 100 alumnos Por curso Entonces ha sido Un cambio Bastante grande Y seguramente Ya has perdido La cuenta De cuántos Cursos Llevarás dados Muchos cursos Yo creo que Ya hemos tenido Más de 600 alumnos Perfectamente Dentro de los cursos Son todos Cursos de especialización No son cursos De aprender Los fundamentos De la medicina china Son todos cursos Para acumultores O estudiantes de acumultura ¿Y cómo seleccionaste Los temas De los cursos De la red? Tiene mucho trabajo De traducción Hacer un curso Entonces tengo que Generalmente Me centro en el texto Y empiezo A traducir Para generar el material Luego de tener Ya la presentación lista Y todo el material Didáctico listo Empiezo a hacer También cuestionarios Que se muestran online Una vez que La clase ya se ha dado Se publica el video También en nuestro sitio web Donde nuestros estudiantes Tienen acceso Y pueden repasar Todas las veces Que quieran Entonces esa es Más o menos La dinámica De la Red Sin Link De hecho yo al principio Cuando comencé Nunca pensé Que la enseñanza Virtual Fuera Diera tantas posibilidades Porque la verdad Que yo siento Que nuestros alumnos No sienten una carencia De que nuestra Enseñanza sea virtual Tenemos pizarrón Tenemos Mostramos videos Todo tipo de material didáctico Tenemos discusiones En grupos de whatsapp No hay esa carencia Al contrario Yo creo que El poder repetir una clase Una y otra vez Poder repasarla Una y otra vez En video Da incluso Más ventajas A veces que la Presencial Seguimos A veces que la Y De que la Sabemos Una y otra vez Hora La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.